Circle. Esto hicimos ayer, pero quiero rapidito revisar. Vamos. Number one. Lea, por favor. What? What do you want? Ya, la respuesta es. What do your sister want? ¿Cuál es la respuesta? What do your sister or what does your sister? What does your sister? Ahí tiene la respuesta. What does your sister want? Si es que se equivocó, corrija, por favor. What does your sister want? Ya. Let's continue with Emily Sánchez. Emily? Emily? Present. Okay, Emily. Continue with number two. Number two, Emily. Lea, por favor. Dad? Dad wants a niece car. Ya. ¿Cuál escoge usted? Dad want o dad wants? Want. Veamos. Correcto. Dad wants. Ahora, me atiende, por favor. ¿Por qué estamos revisando esto? Por el deber que yo revisé ayer. Se equivocaron, por favor. Se equivocaron algunos. Tiene que revisar si tiene nota menos de 10, si tiene 7 o 5, lo tiene que hacer nuevamente y subir a Edukai para revisarle y recuperar esa nota. ¿Listo? Ya, vamos con Ian. 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 Ya. Number three, Ian. Continuo. Do Ludi and Bob like, o does Ludi and Bob like mother cars? ¿Cuál escoge? Lea, lea, lee. Lea, por favor. Lea, lea. Read. Lea la frase. Number three. Lea, por favor. Do. Do. Siga. Lea, lea. Do Ludi and Bob like. model cars. Ahora en su libro, lee en su libro. Do Ludi and Bob like model cars. Eso. Do Ludi and Bob like model cars. Do Ludi and Bob like model cars. A ver otra vecita. Do Ludi and Bob. Ian. Do Ludi and Bob like model cars. Perfecto. Muy bien, Ian. Vamos con Emily Naranjo. Emily Naranjo. Yeah. Number four. Number four. Escoja, por favor. Does he want a bicycle? Number four. Does he want a bicycle? Veamos si es cierto. Correcto. Want. Correcto. Does he want a bicycle? Does he want a bicycle? Mire cómo entona la pregunta. Does he want a bicycle? Muy bien. Vamos con Daniel Moncayo. Present, profe. Ok, Daniel. Number five. Lea, por favor. What do your sister want? Perfecto. What do your sisters want? Una pregunta. ¿Por qué no pusimos does? Porque usted tiene aquí, observe, le indico la razón y eso quiero que revise el deber para que no se equivoque. Aquí tengo sisters, hermanas. Por eso usted pone du. Si tuviera solo una hermana, sister, ahí sería das. Listo. Vamos con, muy bien, Daniel. Gael. Gael, number six. Gael. Present. Eso. Siga. Six. She does like stuffed animals. Muy bien. She doesn't, she doesn't like stuffed animals. Muy bien. She doesn't like stuffed animals. Ahora le explico aquí, tenemos una negativa. Mire, mire. A ver, yo le encierro aquí la frase. Mire, quiero que caiga en cuenta esto. Es otra parte donde se nos, se me equivocaron en la tarea. Cuando usted pregunta, what, puede ser, what do, si ve, what do, o what does, pero dependiendo de quién hablamos. Si es del, he, si es de ella, she, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y acá tenemos doesn't. Mire, es negativo, doesn't. Quiere decir, quiere decir, si doesn't like stuffed animals, a ella no le gusta. Los, los, stuffed animals serían los, los muñequitos de peluche, ¿no? Listo. Por acá tenemos, mire, do, do, la tres. Do, ludi and bob. No puede ser das porque tengo ludi and bob, sería ellos, ¿sí? Entonces, no equivocarse. Vamos a la siguiente, al siguiente ejercicio. Ahí mismo, dice abajito, match. Exercise. Match. Ahí le quiero ver. A ver, tiene un minutito. Tiene que unir con líneas lo que corresponda. A ver, ya, dos minutos le doy. Con lápiz. Unir con líneas lo de la derecha con la izquierda. Ejemplo. Yo le pongo un ejemplo en la pizarra. Digo, en la pantalla. A ver, permítame, le pongo el ejemplo. A ver, dice así. Ahí va. Ahí tiene. What does, what does your sister want? Ya, por favor, ayúdeme el resto. Unir con líneas. Tiene dos minutos. El que ya termina, levanta la manito. Veamos, es que ya terminó alguien. A ver, veamos, veamos. Muy bien, está trabajando. Excelente. Pérez, Samantha, ¿dónde está? Pérez. Pérez. Bueno, ya debe regresar. Por acá le tengo a Hugo. Hugo, sí estamos trabajando, Hugo. Ya, complete, complete. Samia, ya la vi. Y, Tomina, Tomina, ya se me fue. Veamos por acá. Muy bien, está trabajando Adriana. 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 Guamán. Ah, ya, sí está trabajando Adriana. Veamos por acá. Ya, trase, líneas. Sí, unir con líneas. Eitan Quinteros. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya terminó? Profe, ¿qué es Tom? Yo, Adelita, Guachaca, ya acabo de acabar. Ya, listo. A ver, vamos por acá. A ver, Amelia, ¿ya terminó? ¿Ya? ¿No todavía? No. Ya, termine Amelia. Profe, ¿qué es no? No. A ver, ¿dónde, dónde, 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 dónde está? En la última. En la última. Tom. Tom es el nombre de persona. Tom. El, él, hi. Ya. Micaela, ¿cómo vamos, Micaela? Profe, ya. Micaela. Profe, yo, Adelita, ya acabo. ¿Qué estoy haciendo? A ver, este, Micaela, Micaela, ¿me pone atención, Micaela? Por favor, revise y ducaí, ¿no, mija? Tiene que ver las notas para ver si modificamos algo en la tarea, ¿no, mija? Sí. Profe, ya mandé bien. Ah, ya, listo. Ya la reviso, mija. Gracias. A ver, ahora sí veamos qué han hecho. A ver. Escalet, ¿ya terminó? Escalet. ¿Lista? Escalet, ya. Ya terminamos. Muy bien, veamos. ¿Cómo fue que está? Eso, ya le vi, Adelita, ya le vi. Bien. Ahora, con un visto, usted va a poner un visto de profesor. Así, mire, ya le indico. Así va a poner, mire, 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 un visto de profesor, así. Que ha hecho bien, así, mire. ¿Sí ve? Así va a poner un visto de profesor. Ya, listo, vamos a calificarnos. Número dos. A ver, vamos a ver qué ha puesto la niña. El niño o la niña. A ver, vamos, permítame ver la lista. Ya. Magi y Saías. Presente, no te olvides. Eso, ¿qué puso la dos? A ver, ayúdeme. ¿What do? ¿What do? ¿Qué le puso? ¿What do a bicycle? ¿What do they want? ¿What do they want? ¿What do want a CD player? ¿Qué puso usted? A ver. A ver, vamos a ver si es cierto. Si no, se pone una carita triste ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Y si puso bien, pongas un visto de profesor. Mire, eso, ya. ¿Listo, Ana Paula? ¿No? ¿No todavía? A ver, complete, complete con una rayita, mire. ¿What? Straight line sería, ¿no? ¿What do they want? Ha sido la frase. Ya, vamos a ver la tercera. Número tres. Ayúdeme, Martín Lara. ¿Martín? Martín. Ya, ok, Martín. ¿Qué puso usted? ¿He wants? Tenemos a bicycle, tenemos, dicen, a kite. Tenemos, want the CD player or want a computer. ¿Qué puso usted? Once. A ver, vamos a ver si es cierto. Dice dos vistos. Veamos, veamos. Mira. Dos vistos. Si está así, ponga un visto. Póngale el visto. He wants a bicycle. ¿Listo? He wants a bicycle. A ver, vamos a ver otro niño. Diego dice. Dice aquí. Present, profe. Ya, listo, Diego. She doesn't, ¿qué será? She doesn't eat the kite. She doesn't want a computer game. She doesn't want a computer game. La, wants dice, a ver, veamos si es cierto. A ver, a ver, veamos, veamos. Veamos. No, ha sido. She doesn't want a CD player. She doesn't want a CD player. Corrija, por favor. Ay. Ya, vamos la siguiente. A ver, vamos con Maylen Guzmán. Maylen. Presente, profe. Maylen Guzmán. Ya, usted tiene. That. ¿Será? ¿Será? That isn't a kite. That wants a computer game. ¿Qué será? That. That será. What a computer. Veamos, veamos si es cierto. A ver, veamos si es cierto. No, ha sido. That isn't a kite. Otra vez. That isn't a kite. Mire, ha sido. That isn't a kite. Corrija si se equivocó. Vamos con Dominica Flores. ¿Domenica? Flores. Ok, Dominica. Complete la última. Number six. Tom. Tom wants a computer game. Correcto. Tom wants a computer game. Muy bien. Tom wants a computer game. Listo. Ahora sí. Vamos a ver quién ha hecho bien todas. Va a levantar la manito. A ver, ¿listo? A ver, veámosles a todos. A ver, ¿quién hizo bien? Levanta la manito. Vamos a contarles. Uno, dos, tres, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muy bien. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Y los que se equivocaron, una. A ver, levanta la manito los que se equivocaron. Solo una. Ya, uno, dos, ya. Los que se equivocaron, tres. ¿Quién se equivocó? Tres. Domina, dice tres. Ok. Y a la próxima ya no se va a equivocar, ¿no es cierto? Romina. ¿Quién más? A ver, ¿quién se equivocó? Todas, a ver, ¿quién se equivocó? Todas. Nadie, ¿no es cierto? A ver, veamos, veamos. Nadie se ha equivocado, todas. ¿Daniel se equivocó, todas? No, ¿no? ¿Cuántas se equivocó, Daniel? Daniel, ¿cuántas se equivocó? Daniel, ¿en cuántas se equivocó? Cuatro, profe. Ah, y a la próxima las va a ser bien, ¿listo? Ya, ¿permite? Sí. Abra su workbook ahora. Vamos con el workbook. ¿Listo? ¿Ya estamos con el workbook? Eso, muy bien. ¿Aliste su lapicito? ¿En el workbook qué página? La página tres. Workbook, page three. Página tres. ¿Listos? Página tres. Página tres. ¿Dónde mandar las tareas? Página tres. Listo, página tres. ¿Qué dice arriba? Listen and match. Vamos a escuchar y a emparejar. ¿Listos? Vamos a escuchar y emparejar. Dice así. Primero vamos a leer lo que dicen los nombres. A ver, ayúdeme el niño o la niña. A ver, permítame ver quién está aquí. No, este no es. Permítame ver su nombre. A ver. A ver, listo. ¿Dónde está su nombre? Ya. Vamos con Emily Ceballos. Emily. Emily. Present. Emily. Emily. ¿Cómo está? ¿En cuál página era, profe? Ah, sí. En el Google Book, la página tres. Page number three. Emily Ceballos. Amelia y Azedeño. Present teacher. Present. Emily Ceballos, ya contestó. A ver, Emily Ceballos. Lea los nombres, por favor. Ludy and Anna. Siga. Ludy and Anna. ¿Quién más tenemos? Ludy. Arriba, arriba. Dad, siga. Bob. Apotz. Lumi. Lumi. Mom. Ants. Grands. Grandpa. Grandpa. I. I. Grandma. Muy bien. Grandma. Usted tiene Ludy y Anna. Dad, Bob, Lumi, Mom, Grandpa. I and Grandma. Muy bien. A ver, ayúdeme ahora, Amelia Ceballos. Present. Eso, muy bien. Lea en su libro los nombres que tiene ahí. A ver. Ludy y Anna. Siga. Dad. Siga, lea. Bob. Bob. Lumi. Lumi. Mom. Mom. Grandpa. Grandpa. I. I. Grandma. Grandma. Muy bien. ¿Cuál es el ejercicio? Listen and match. Escuche y emparejamos los nombres con cada objeto que le pertenece. Pero primero veamos qué objetos nomás tenemos. A ver, Mireli Cano. Mireli. Mireli. Perdón, profe, es que mi perrita se bajó. El dibujito que encierro con rojo. A ver. ¿De qué se trata? ¿Cano? A ver, vamos a ver. ¿Quién me está atendiendo? ¿Cano se fue? No, pero es que mi perrita se ha bajado. Pero yo no sé por qué. Creo que mi mamá subió y no le puso bien en la puerta. A ver, niña Cano. ¿Qué dibujito tiene en la parte superior? A ver. En la parte superior tengo. Donde está encerrado en la pantalla de su computador. Le tengo encerrado en un círculo. ¿Qué dibujito es? ¿Cuál es el dibujito? Un auto. En inglés, en inglés. Ya vimos esto. ¿Cómo se llama ese objeto? Madel Car. Madel Car. Madel Car. Mireli Cano, bien. Siga a Matías Campos. Campos. Present. Ya, el siguiente dibujito. Vamos. ¿Qué es eso? CD. CD. Player. Player. Muy bien. Siga, por favor, Sammy Abrito. El siguiente. Next picture. What is it? Perfect. Present. What is the third picture? Computer. No. Ah, ya. Está abajo, sí. Pero mire la pantalla. Tenemos Mother Car, CD Player y el siguiente. En su libro, en su libro. Ahí está en su libro. Compare, compare la pantalla. Su libro. ¿Qué objeto tiene? A ver. Está dibujada una carita. Tiene cola. Kite. 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 Esto. Siga, Paul Trujillo. Present. Ok, Paul. Siguiente. What is next picture? Esa es la public. Eso, muy bien. Trujillo, muy bien. Eso, así me gusta que esté atendiendo. Este es Itiza Puzzle. Muy bien, Paul. Siga a Sharely. Torosina, Sharely. Next picture. What is next picture about? El que está abajito. Puzzle. Bueno, el que está arriba, Puzzle. Y el que está más abajito, el que está encerrado, abajo. Debajo de Mom. Computer, computer. Computer, computer. Bien, bien, computer. Vamos con David Tatko. David Tatko. El siguiente. What is it about? Next picture. Next picture. Next picture. ¿Qué tiene en el dibujito? ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? What is that? Una cuadra. No, es que estoy... Bicycle. 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 Ya le ganaron ahí. Bicycle. A ver, niño... Niño Tatko David. ¿Sí me está atendiendo? Sí. A ver, repita. Este dibujito es... It's a bicycle. It's a bicycle. Ya, pero no lo veo. Solo le veo el cabello. A ver, bueno. Leonel Taday. ¿Taday? ¿Leonel? ¿Leonel Taday? ¿No está? Siga, Janes... Perdón. Eitan Quinteros. ¿Eitan? Siga, Ana Paula Páez. ¿Quién contestó? Yo, Aitan. ¡Profe! A ver, Eitan. El siguiente dibujito. En su libro dice... Es para saltar. ¿Cómo se llama? ¿What is that? ¡Pofe! Yo, Ana Paula Páez me ha nombrado. A ver, Páez, Ana Paula. Diga. ¿What is that, Itis? ¿Cómo se llama ese objeto para saltar? Jan Romp. Eso, Páez, Jan Romp. Muy bien, le estoy viendo quién contesta pronto. Yo soy Aitan. Yo contesté a Jan Romp. Muy bien. ¿Cómo ha sido, Ana Paula? ¿Cómo es? Jan Romp. Yo contesté a Jan Romp. Ana Paula, Jan Romp. Jan Romp. Aitan, ¿cómo ha sido? Yo contesté a Jan Romp. Aitan. ¿Cómo es? Aitan, ¿cómo es? Jan Romp. Jan Romp. Oh, muy bien. ¿Y usted hizo un deber? Usted hizo un deber. Ese deber era la página dos. Y usted completó los nombres, ¿no es cierto? Muy bien, Ana Paula. Muy bien, Aitan. ¿Benjamín? ¿Benjamín Pacha? Listen. Teacher. What is the last picture about? Computer or computer. Computer. Computer game. ¿Benjamín, cómo? Computer game. Ok, Benjamín. Computer game. Por favor, conteste el niño o niña que le nombro. No puede contestar a otra persona. Ok, Benjamín. Ahora sí, ponga toda la atención y emparejamos el objeto con el dueño. ¿Listo? ¿Listo? Un ratito, un ratito. Esta es la siguiente, la anterior, digamos. Profe, se lo escucha bien bajito. Sí, se la doda. Profe, no se escucha. ¿Puede salir un poco usted del volumen? Sí, ya le sube el volumen. Esperen un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. A ver, no tengo el audio. Se perdió el audio. A ver, yo le digo, yo le digo. Rapidito. ¿Listos? Yo le digo, rapidito. A ver, vamos. El profe dice, listos, verá, no se va a perder. Mom wants a CD player. Mom wants a CD player. Ya, vamos con la siguiente. Verá, tiene que estar atento, ¿no? Ya le digo otra vez. Mom wants a CD player. Ya. Vamos a la siguiente. Usted le lleva el caminito, unas rayitas, ¿no? Unas líneas. Ya, vamos a la siguiente. Dad wants a computer. Profe, ¿en dónde? Dad wants a computer. ¿Dónde estamos escribiendo? A ver, repito, Romina. Estamos uniendo líneas. Estamos uniendo líneas, los dibujitos y los nombres. ¿Lista? Repito la primera. Mom wants a CD player. Esto, mire, para que me entienda. A ver, esto. Estamos perdidos por ahí. Aquí coge una rayita así, Mom. Uy, no puedo escribir. De ahí sí. Así, mire. Mom. Y llevamos. Wants a CD player. Mire, así. ¿Sí ve? Ya, vamos a la dos. Ya le di haciendo la primera. A la siguiente. Dad wants a computer. Dad wants a computer. Micaela, ¿ya? Micaela, ¿sí? Ya, profe. Listo. Number three. Number three. I... ¿Puedo repetir la segunda? I want a bicycle. I want a bicycle. Muy bien. Number four. Number four. Ludi and Anna. Ludi and Anna. Ludi and Anna. Want a puzzle. Ludi and Anna. Want a puzzle. Number five. Number five. Grandma. Grandma. Wants. A kite. Grandma. Wants a kite. Grandma. Grandma wants a kite. Number six. Lumi. Profe, disculpe. Lumi wants a computer game. ¿Qué hacemos? Lumi wants a computer game. Lumi wants a computer game. Tiene que atender, este, la niña que me está preguntando. Tiene que atender. Number seven. Ya le repito lo que hay que hacer. Number seven. Grandpa. Wants a mother car. Grandpa wants a mother car. Grandpa wants a mother car. Y la ultimita dice, Bob wants a jump rope. Bob wants a jump rope. Richard Macías, la tarea es escuchar la oración y unir con líneas el nombre y el objeto. Por ejemplo, la primera le dice, el profesor le dijo, Mom wants a CD player. Y ahí tiene el ejemplo en pantalla. Si ve, una rayita ahí. Si ve. Profe, puede ir al baño. Ah, ya. Y la número dos ya había dicho, that wants a computer. Y tenía que haber hecho esto. Mire, vamos a cambiarle de color al lápiz. Así, mire. That wants a computer. Así. Esta era la tarea, ¿ya? Listo, chicos. Nos vemos la siguiente hora que nos toca a las diez y cincuenta. Nos vemos luego. Bye, bye. Bye, bye.